Todavía veo este video y se estruja mi corazón, el día que me fui de Cuba, después de haberme pasado un año entero viviendo con mis abuelos, el año del COVID, el año del COVID que acabó con prácticamente todo en el mundo, para mí me unió a mi familia y conocí a Milo, mi perrito de mami, el primer perrito que yo tenía que era mío, que dependía completamente de mí. Y ese día que yo me tuve que despedir de él, solo yo sé lo que sentí, sentía que se quedaba una parte de mí que nunca más lo iba a ver, es como un sentimiento muy extraño, pero después Milo creció, pasó el tiempo y yo definitivamente me fui de Cuba porque allí ya no se puede vivir. Leidita, mi amor, hace días que yo te quería decir a ti, que yo sé que tú quieres mucho a Milito, pero yo quisiera que tú pensaras y te decidieras definitivamente a buscar otro perrito allá y a quererlo que va a ser el manito de Milito. Y si un día yo me voy, nos vamos Milito y yo, pero tú no te puedes llevar a Milito ahora mismo, porque lo único que yo tengo es Milito, tú te fuiste hijo, yo estoy contenta que tú te hayas ido porque es tu futuro, ¿ves? Pero yo quiero mucho a Milito, Milito es cariñoso conmigo, él duerme en su colchoncito cuando yo me acuesto en mediodía ahí abajo de la cama. Yo extraño mucho a Milito, yo no voy a superar que Milito se vaya, por eso yo te digo que lo dejes para cuando yo me vaya un día, Milito va junto conmigo, pero mientras tanto él vive aquí con su abuelita y él habla contigo y tú lo puedes querer mucho, pero déjamelo aquí y no te lo lleves todo. Este lugar se llama Peggy Adams, es un refugio de animalitos y en este lugar hay tres tipos de perritos, están los perritos que alguien reporta que están abandonados, los recogen y los traen aquí, los cuidan, si necesitan un procedimiento quirúrgico se los hacen y bueno, los tienen ahí en espera de que alguien los adopte. El otro tipo de perrito es el que sus familias ya no los quieren o porque por alguna circunstancia no los pueden tener o porque se volvieron muy grandes y les dan problemas o simplemente porque ellos decidieron que ya el perrito no forma parte de su familia y los traen aquí. Creo que esas son la mayor cantidad de perritos que hay en este lugar y la mirada de ellos es tan triste, es una mirada de abandono que me parte el corazón. El otro tipo de perrito son los perritos pequeños, perritos que nacen y las familias no los pueden tener y los traen a este lugar para darlos en adopción. Yo digo que ese es el mejor tipo porque siempre encuentran a alguien que los adopte, no es lo mismo adoptar un bebé que adoptar un perro grande y lo digo por experiencia propia. El lugar se veía muy limpio y los perritos si se ven cuidados la verdad, les ponen accesorios y esas cosas que este trae en la cabeza que es para la ansiedad, para que no se muerdan ellos mismos y no se lambien tan bien. Yo la verdad quisiera que en Cuba hubiera lugares como este, para que también hicieran algo por los perritos que están abandonados en la calle. Pero desgraciadamente en mi país no hay comida ni para las personas, no tienen casa ni las personas, imagínense si van a tener en cuenta a los animalitos. Cada uno tiene una casita individual, no ponen a dos perritos juntos porque capaz y se fajan y esa no es la idea, entonces los separan uno por uno en cada uno de estos cubículos. Estas personas los están cuidando, les están dando comida, son veterinarios y les hacen inspecciones a los perritos, les hacen pruebas. Por eso cuando adoptas un perrito en este lugar tienes que pagar un fin, que es lo que ellos han invertido en el perrito. Te lo dan vacunado y a veces hasta te lo dan capado. Yo caminé todo el lugar porque quería ver todo bien y quería que ustedes lo vieran también. Cada cubículo de los perritos tiene un acceso a esta parte, es donde ellos hacen caca. También está enjaulado, pero bueno, le da la luz del sol, le da la claridad. Al menos pueden respirar aire puro y aunque sea ver por las regas el mundo exterior. Ver el sol, el cielo, las nubes, oír los pajaritos. Y pensar que todos estos perritos un día tuvieron una casa, alguien los quiso. Yo no sé en qué momento puede ser que una persona sienta que esa es la solución. De verdad no me gustaría que una persona así recogiera el cachorrito para después que crezca llevarlo a un lugar como este. Porque los perritos van a crecer y depende de ti educarlos bien cuando son cachorros para que después no te quieras deshacer de él. Dice mucho de ti si puedes quedarte con él y no lo haces y lo trajes a un lugar como este. Yo estoy aquí buscando un perrito, sí, como lo oyes. ¿Y dónde quedó Milito Perro de Mami? Milito Perro de Mami está en el rancho. Y la verdad no me estoy guiando por lo que nadie me ha dicho para tomar esta decisión. Bueno, si yo creyera que es lo correcto que él venga conmigo, yo lo traería. Pero es que realmente no creo que sea lo mejor para él. Primero que todo, él sufriría muchísimo, sufriría mucho. Dentro de un apartamento el día entero, sin ver a nadie, sin hablar con nadie, sin jugar, sin hacer nada porque yo estaría trabajando y él estaría solito. Él extrañaría a mis abuelos, a los pollos, a mi mamá, que se ha vuelto su mamá. Cuando yo me fui del rancho, mi familia ocupó ese hueco que yo dejé y lo cuidaron como si fuera su bebé. Como mismo lo cuidaba yo. Milito se volvió como el guardián de la casa. Ustedes no saben muchas cosas, pero Milito también es un perrito agresivo. Y aunque me digan que no, sí lo es. Milito mordió a tres personas ya y mordió al vecino por la ventana. Él le fue a alcanzar a Yola unos limones y cuando sacó la mano, Milito la cogió en el aire y le hizo una herida grandísima. Yo no me puedo arriesgar a que Milito haga eso aquí y lo quieran poner a dormir. Realmente Milito es un perrito libre que está educado en otras condiciones y él es feliz allá. Cada vez que yo les dije que lo traería, realmente en mi corazón pensaba que sí lo haría. Estuve convencida de que lo iba a traer. Incluso estaba ahorrando para eso. Pero no es lo mejor, no es lo mejor. Él no va a estar bien aquí y no lo voy a privar de que tenga una vida feliz solo por estar conmigo y mi egoísmo. Nene, mire, estos son los chiquiticos. Mira este, qué triste. Mira qué triste está, nene. Mira, puede ser. Ay, nene. Hola, hola, hola. Está triste, nene, no quiere estar ahí. Mira, este tiene ansiedad. Ay, suscriptores, ven a añadir a este perrito, por favor. Este es el drum, sí, ese lo vemos. Hola. Mira este. Hola. Ay, nene, están tan grandes. Este está grande. Pero este. Hola. Ya va, se le muerde. Está triste, nene. Mira, me recuerdo que es lo de mami en el basurero. Ay, Dios mío, pero... Ay, nene, no, me morí. Mira este negro. Ay, Dios mío. Pero, ¿cómo se puede ser tan lindo en esta vida? ¿Cómo se puede ser tan lindo? Nene. Nene, me lo quiero llevar todo para la casa. Ay, Dios mío, me da mucha tristeza que estoy aquí y todo está perdido. Mira, 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 es candela. Pero eso fue, mira, en 7, 6, 7 meses está en el bosque. ¿Tiene 7 años? ¿Tiene 7 años? Ay, Dios mío, qué triste terminar así. ¿Tiene 7 años? Nene, me gusta aquel, el hocico de aquel. Camelitica. ¿Eh? Mira, este le ganó el negrito. Mira, a ver. Ey, no le comas la caca, muchachos. Mira, mira, me metió uno en el negrito. Estos no tienen noción de la vida de ellos. ¿Todo está lindo? Nene, sí. Nos venimos llevando los dos. Sí, total. Si querés hacer la buena acción. Tú no separas a dos hermanos, Alain. No, 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 no. Este quiere que no nos lleve. Ay, mi vida. Que más no quisiéramos nosotros, pero estás grande. Este ladra, pero... Hola. Hola. ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué tú estás tan... Dos meses y dos semanas tienes. ¿Por qué estás tan triste? ¿Eh? ¿Por qué? Esto es lo que se ve más maduro, más tranquilo. Pero nosotros, yo lo que me veo es muy triste. Mira, nene, no estás tranquilo nada, mira. Ay, viejo. Tú tienes el hocico como si fuera... Yo creo que lo que estás triste, nene. Si tuvieras algo cruzado con pipo. Está flaquito, mira qué patasas. Y estas patas musulosas son de pipo. Nene, ¿por qué tienes las patas tan grandes? Son de pipo, yo creo. Nene, ¿este perro qué marca es? Es chulo igual. ¿Ves este perro? Eso es cuando no se sabe. Ay, nene, qué flaquito estás. ¿Eh? ¿Por qué tú lloras? No, le damos a esta mano. Este. ¿Vale? Trunqui. Es nones. Nones. ¿Es varón o hembra? Varón. Chito. No, te vamos a llevar a ti. Te vamos a llevar a ti. Ay, mi madre, porque esto te ve muy triste, muy triste, muy triste. Solito. Ay, nene, me da una tristeza. Mira, me da una tristeza esto, de verdad. Mejor no venir. Mira, vinieron todos y llévense un perrito todos. No vamos a llevar este porque se ve como triste solo. Los otros dos están graciosos, pero... Nos vamos a separar de la tristeza como no llevándolos dos. No sé. Ay, no quiero llevar. Si te vamos a llevar a ti, te vas a llamar Lone. Y así fue como conocí a Lone. Perrito de mami segundo. Con un hermano en Cuba. Un hermano presidiario. Mi niño de mami. Bueno, niño segundo de mami. Ya lo quiero y todavía no me lo llevo. La verdad es que cuando uno adopta, sientes que hiciste algo tan bueno. Si puedes y lo tienes en tus manos, ven y llévate un perrito. Ven y adopta. No compres, adopta. Aquí igual tuvimos que pagar un monto. Pero es el monto por el tratamiento que recibió Nonito para los parásitos, vacunas que le pusieron. También viene capado. Nonito es un perrito varón y lo caparon. Por todo eso es que tú pagas. Y realmente no me molesta pagar ese dinero. Creo que ese dinero va para los fondos del refugio. Y así pueden comprar más comida y accesorios para perritos. Habrá gente que se alegrará. Y habrá gente que, como siempre, criticará. Dirá que por qué lo hicimos. Que no estamos económicamente listos para tener un perro. Que en este país tener un perro es muy complicado. Alan y yo somos dos adultos completamente independientes y trabajadores. Y tenemos todas las condiciones para tener a Nonito siempre saludable. Para ponerle su vacuna y llevarle al veterinario cuando necesite. Nosotros estamos conscientes de la responsabilidad que conlleva tener a Nonito. Y estamos felices con él. ¡Qué se va! ¡Qué se va! ¡Vamos a un interior! ¡Vamos a un interior! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo estoy muy ansiosa! ¡Mira, Nere! ¡None! ¡Tu nombre es None! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué felicidad! ¡Ay, Dios mío! Este perro va a crecer. Te va a hacer una vueltía. Amor, no le puedo enseñar malas mañas, ¿ok? Amor, Derni nada. Este perro es bueno. ¿Y bien? ¿Y bien? Ven, hay que irle a comprarle un cuadrado y una camita. ¡Ábreme aquí! ¡Digo, mira, mi niño! Aquí tú vas a estar conmigo y con él, que es tu papá. ¡Ay, mi padre! ¡Mira, mire! ¡Ay, el viejo! No empiezo. Este es tu primer día a hacerme a las criadas. ¡Qué, mire! Tranquilo, no lo voy a dejar. ¿Qué me dieron? ¿A dónde me llevan? ¡Una gomita! ¡Mira! ¿Nos dieron comida por comprarlo? Sí, es grande. Sí, es grande. ¡Niño! Mira, None, él es tu papá. Es negrito igual que tú. ¡Mi niño! ¡Mira, None, tiene una papa! ¡None! ¡Ay, mi madre, mi niño, mi mami! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, None, ya! ¡No me muertas la ropa! ¡Hace tres meses de tiempo! Tú vas a crecer. ¿Qué vas a hacer en la bestia? ¡No te pongas el cable! Yo estaba tranquilo hasta ahora. No te busques problema conmigo. ¡Mami, mira, es cable, mamá, por favor! ¡None, ven para acá, que ya tu papá empezó a pelear ya! ¡Cuánto cinturón! ¡None, no! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no puedes morder eso! Ahora mi mamá y mi papá, cuando yo llegue, me van a bañar. Me van a bañar con agüita calentica. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué belleza! ¡Pero qué belleza! De perrito, de mami, papi. Tú tienes un hermano en Cuba. Después tenemos que hacer videollamada para que lo conozcas. ¡Ay, viejo! ¡Tu hermano es presidiario! ¡No! ¡No me muertas! ¡Ay, mi madre! ¡No sé, ladrón! ¡Hay que enseñarme! ¡Ay, ay! ¡Ay, None, me duele, viejo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven, mi niño! Ven, nena, déjalo. Ven, None, ven. Hijo, no muerdas eso, Ceres. Ven, ven para acá, ven. Bueno, ya estamos en la casa. ¡None! Ven, ven. Ya tenemos aquí a None, que es un diablo hiperactivo. Les voy a enseñar lo que le compramos. Vamos a Walmart. Todo el mundo tenía que ver con él. Es lo que está un poquito flaquito, tiene las costillitas afuera. Voy a enseñarles lo que le compramos a None. Y como muerde todo, mira, les voy a enseñar lo que compramos a None. Compramos esto. ¡Este varía el negro, None! Está como loco, None. ¡Ay, qué rico! Yo tengo juguete, que yo no tenía juguete. Y era un perrito muy pobre. Le descubrió la patilla. Le gusta más. Mira, ese tamaño, en pita. Está como flaquito. Tienes que bañarlo. ¿Cuándo vamos a bañarlo mañana? Bañarlo hoy. ¿Hoy? ¿Yo sola? Porque tú te vas a trabajar. No sabemos qué raza es, None. No sabemos nada porque es mixto. ¡Ay, Dios mío! Ojalá no sea mixto como un perrazo. Mira. ¿Eso qué es? Peeple. Se parece a None, eh. Miren, un perro peeple, bebé. Se parece a None, pero None es más largo, None. Sí, pero sí se parece mucho, None. Yo te digo que tiene peeple. A ver, None. Él tiene peeple, apodito. ¿Tiene sasna? Nene, ¿no tiene sasna? No, no, no. Se está saludable. Es que bañaste, ¿oíste? Así que acaba tu fiesta. ¡Ay, Dios mío! Yo tengo un hermano que está en Cuba, en el tercer mundo. Tengo que irlo a conocerlo un día. Yo tengo que ir un día a conocerlo. Nene, ¿tú le viste que tiene una barbita blanca abajo? Mira, mira. Oye, None, yo soy tu mamá. Respétame. Respétame. Culipullu. Ay, mi madre. Yo voy a hacer un perro muy feliz, muy feliz. Me compraron un collar medio rosado porque no había más nada. Eso es niño o niña, no se sabe. Ay, qué rico, mi niño, mi madre. Mi niño está en el mundo de mami. Porque mami tiene otro petito en Cuba. None, córtate bien. Mira qué cara que es. Bueno, no. Le voy a poner un lazo y un patón. Hay que bañarte porque mami y papi te tienen que tener limpiecita. Voy a poner un lazo y... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. con el malo Ahora le di comidita, le di las meeples que nos dieron en la clínica y le di una de esas que compramos igual, que era como vegetalito, después les vamos a cocinar cositas para ellos, está flaquito, pero y por qué comes con el rabo entre las piernas, no mané, parece que ahí donde él estaba, va a pasar lo mismo Camelito. Bueno hasta aquí este vídeo, espero que les haya gustado, espero que se lleven un mensaje positivo y espero que Nonito ya tenga un lugar en su corazón, acuérdate de no dejar de soñar que no existen los imposibles y todo lo vamos a conseguir, no importa cuáles sean las circunstancias en este momento, todo va a estar bien y todo se va a acomodar con el tiempo, aunque las cosas cambien y no entendamos lo que está pasando. Todo se va a acomodar, nunca dejes de soñar y acuérdate que la vida es una y no existen los imposibles. Los quiero mucho y nos vemos en las estrellas. Ah y no te olvides de seguirme en Instagram si no me sigues que me encuentras como lady.blog y allá soy súper activa. Los quiero. Chau. 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 Chau, by the time it dried I came alive in summer night